Yo soy de San Isidro, de Buenos Aires, provincia, y viví ahí hasta el principio de 2018, cuando, bueno, circunstancias de la vida, no me estaba yendo muy bien en el agua, que era, bueno, básicamente, mi vida es la pileta, y gira en torno a eso, entonces como que era algo bastante pesado para mí, que no me vaya bien. Entonces, bueno, decidí hacer un cambio, me vine para acá, para Santa Fe, hablé con el Gaby Morelli, que es nadador de Unión, me quedé en su departamento un montón de tiempo, así que infinitamente agradecido al Gaby, que me abrió las puertas, y bueno, me gustó, fui a competir un par de torneos, esto fue a mediados de 2018 más o menos, me fue bien, volví a mis marcas después de mucho tiempo, y bueno, lo que me hizo ya tomar la decisión de quedarme acá en Santa Fe, fue, bueno, después de vivir todo el 2018, que además de entrenar yo también estudio, estudio la carrera de licenciatura en química, bueno, ahora en la FIC, desde la UNL, bueno, vi que me quedaba todo mucho más cerca que allá en Buenos Aires, podía cruzar, podía entrenar los 10 turnos semanales que tenemos habitualmente. ¿Cuánto tiempo fuera del agua estuviste? Fueron meses, la verdad, fueron muchos meses, algo muy raro para nosotros, porque bueno, normalmente tenemos entre una semana o dos semanas de descanso al año, o sea, como mucho no nadamos por 10 días seguidos durante el año, y de la nave, clavar casi 100 días de no tocar una pileta, fue complicado, fue complicado de la parte física y la parte psicológica también, ¿no? Que, o sea, ya cada vez que pensás que vas a volver dentro de poco y cada vez se alarga más, se alarga más, se alarga más, parece no haber ningún horizonte, se complica un poco. ¿Qué tenés en mente como objetivo para los próximos meses? Bueno, como objetivo ahora principal, después de estar parado tanto tiempo y estar desconectado un poco del agua, como objetivo personal es volver a encontrarme, volver a sentirme cómodo en la pileta, nadando bien, estoy con muchísimas ganas, esto me, como estuvo mal de que paramos y no entrenamos y qué sé yo, a mí me renovó las ganas y me reafirmó que lo que estoy haciendo es lo que amo y lo que yo quiero hacer. Se dice que se hacen los Juegos Olímpicos, entonces si se hacen van a tener que haber torneos selectivos. Yo creo que quizás se pueden hacer en marzo, no lo sé. Así que, bueno, estar listo para competir ahí, dar lo mejor de uno, ver qué pasa con la clasificación a los Juegos, ver qué pasa con los Juegos en sí, y bueno, dependiendo de eso arrancar otro ciclo olímpico más. Yo tengo 22, así que bueno, me gustaría meter un fichín más.